La verdad es que ustedes dicen, ¿hay persecución judicial? Sí hay persecución judicial. ¿La quieren a sacar Cristina de la cancha? Sí la quieren sacar a Cristina de la cancha. ¿Por qué la quieren sacar a Cristina de la cancha? Ahora volvemos al futuro, no se preocupe. Porque sin Cristina en la cancha, sin Cristina en la cancha, Macri hace y deshace a Augusto y Pacheres.